Hola, soy Jaime Ramos, tengo 22 años y soy creador digital. Estoy a punto de acabar el grado en comunicación audiovisual y algo muy importante de mí es que soy muy creativo y me gusta vivir. A ver, a ver, pero cuenta por qué quieres este trabajo. Uno de los objetivos principales de mi vida es cumplir todos mis sueños. Por eso me encanta editar, porque gracias a la edición puedo convertirlo en real, como él. Eh, Jaime, recuerda que tienes que hablar sobre aprender a mejorar más. Efectivamente, no soy profesional y no pongo en duda que gracias a vuestros conocimientos podré mejorar los míos. Es por esto por lo que al final podré hacer un contenido de calidad y acepto unirme a vuestra familia y ser responsable de la edición de los Wayset. A ver, tengo que añadir que dominamos el Adobe Premiere y controlamos el After Effects. Y si no, comprobamos el After Effects. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!